Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja, empezamos con mayo, primera semana, en este caso te tocó a vos Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar este mes los cercanos mayores de baraja egipcia, ya descansaron el mes pasado, vamos a desplegar con baraja Raider White, holograma y sacamos consejos del tarot o yoceno, ¿ok? Como siempre digo Acuario, conectá con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro acuariano o acuariana. Bueno, te recomiendo que veas el video de la semana pasada, te lo pincho ahí arriba si tenés mucha más data, si no lo viste. Y si tu luna y Ascendente son Acuario, este video es para vos. Bien. ¿Qué siente? Uy, acá se me cayeron estas cartas. Las ponemos por acá. ¿Qué piensas? Bien. ¿Qué era el respecto? Listo. Vamos a desplegar con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así que YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot de en vivo, no te los pierdas, Acuario. Activa esa campanita, así que YouTube te avisa cuando estoy online. O cuando subo un video de la semana que viene, ¿sí? Compartí tu video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, Acuario. Si quieres una lectura privada, ingresa a mi página web www.supernova.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hagan al respecto? Vamos a ver si hay movimiento para esta semana con Acuario. Bien, ahora nos acomodamos. Sacamos las cartas Ojo Zen. Acuario. Bien. Vamos a ver qué cartas Ojo Zen salen para vos. Bien. Sacamos acá, un poco de acá. Voy a sacar varias Ojo Zen en las lecturas de esta semana, ¿sí? Quiero que tengan mucha data. Ok. Ah, mirá. Muchas cartas que me resuenan a la semana pasada. Chequéenlo, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. La energía predominante que estoy viendo acá es de hermetismo, ¿eh? Mucho hermetismo. Pero muchas ganas de abordar, ¿sí? Ahora te explico qué es lo que veo, Acuario. Signos involucrados. Fuerte Capricornio, Virgo, Sagitario, Géminis, Pisces, Aries. Ok. Igual con que seas Acuario seguro, algún mensaje de Terod hay para vos, ¿ok? Bien. En cuanto a los sentimientos, me sale el Emperador, hablo mucho de una energía de guardárselos, los sentimientos. Y el Rey de Espadas, que también me habla sobre eso. Después me sale el Diez de Espadas, el Juicio, el Dos de Bastos. Yo creo que esta persona te extraña, ¿sí? Te estima mucho. Tiene muchas ganas de hablar con vos. Pero queda todo en la mente, ¿sí? Queda todo en él, me gustaría. Queda todo en él, ojalá se dé. Bien. Al salirme la carta del juicio, yo creo que es un corazón que o no sintió del todo, o sintió que le faltó más, o que hubo algo que no hizo que se decidiera. Eso es lo que te puedo decir en cuanto a estas cartas sobre el corazón. También sobre una persona que no dejó sentir más, puede ser, ¿sí? O que puso un parate, o que, bueno, no tenía resuelto su pasado. Está súper claro, ¿bien? Pero, bueno, más allá de todo eso, habla mucho de una persona que en su momento tuvo sentimientos. Quizás no fueron lo suficiente como para arriesgarse a tener una relación seria, ¿ok? Pero es algo que recuerda, ¿eh? Recuerda el tema sentimental. Hay algo que tuvo con vos que no lo tuvo con otras personas y recuerda claramente. Lo veo también en el área de la mente. Me sale la carta de los amantes, el ses de oros, sota de bastos, rey, emperatriz. Le gustas muchísimo, físicamente muchísimo. Yo creo que esta persona está muy involucrada con otra. Acá se ve una relación de tres. No sé si vos sos su amante, o, bueno, tiene un amante él o ella, o cómo es el tema. Pero acá habla de sentimientos encontrados y de que muchas situaciones físicas y, bueno, íntimas, las está extrañando un montón, ¿eh? Muchísimo. No sé, ¿acuerdas? Si ya te comunicaste con tu ex. Es muy probable por las cartas que salieron, ¿ok? Pero, bueno, se ve acá que hay mucha pasión, mucho fuego, mucha química material, ¿sí? No se ve acá una unión muy espiritual, que digamos. En fin, en sus pensamientos estás constantemente, quizás, más esta semana relacionada a lo que es íntimo, ¿ok? A la intimidad sexual. Acciones. A ver. Acciones. Me sale el sol, el 8 de oros invertido, acá el 4 de pentáculos, otra vez la carta de los enamorados. Dos veces me salen los amantes. Yo creo que sí vas a tener alguna llamada o algún avance de esta persona. Me voy a poner acá si se ve bien. Sí, creo que sí, para la mayoría, ¿eh? Acá me arriesgo a decir un porcentaje bastante alto. Esta semana va a tener comunicación con su expareja. Va a haber una comunicación fluida, de buena onda. No creo que las cosas, por las cartas que salieron, no hayan terminado mal entre ustedes. Quizás hasta nunca tuvieron una relación realmente de pareja, ¿sí? Pero bueno, se ve que lo que tuvieron fue súper intenso, porque te sigue pensando, te sigue proyectando. Y bueno, de a momentos va a intentar un avance, yo creo, esta persona. Es como que me da la impresión, por las cartas que salieron a Acuario, que esta persona se quedó con ganas de más. O quizás tomó alguna decisión que no fue la que esta persona hubiese querido. Las cosas no salieron de la manera que quiso. Así que vemos que es probable que tenga ganas en un futuro, ¿sí? De volver a probar. Se ve, se ven las cartas. Lo que sí, bueno, por el momento se ve lo que es la primera conexión. Quizás algún WhatsApp, o algún me gusta en alguna red social. O que te empiezas a ver los estados. El comienzo de un acercamiento. Y si quedó todo buena onda, es muy probable que te llame directamente. Sí. Te estás rayando mucho sexualmente, ¿eh? Eso sale también en la lectura, Acuario, ¿sí? Vamos a ver las cartas Oyozen, que salieron. Ok, la fuente. Acá está de vuelta la carta. El 3 es una carta muy similar a los amantes. El silencio, la política, condicionamientos. Otra vez la carta de los amantes. Bueno, también pueden entender que esta persona se nota que le moviste el piso, ¿eh? No fuiste alguien más al tuntún. Pero yo creo que esta persona está haciendo todo lo políticamente correcto. No quiere extralimitarse o dejar un mensaje incorrecto que no sería el de los sentimientos acá. Acá se ve muy relacionado al tema de lo que perdió, lo que extraña. No a estar con ganas de empezar, ¿sí? Más a lo que piensa, de lo que pasó, ¿ok? Se mantiene muy controlada, muy controlada. La receptividad es una carta preciosa. Miren lo que es. Divina. Y todo es posible. Todo es posible, pero claramente mientras haya sentimientos, ¿sí? Porque acá se ve que es una relación que no fue recíproca. Entonces ya esta persona está como con un bloqueo, ¿sí? Puede ser vos, Acuario, o puede ser tu ex. Entonces, lo veo más de tu parte, como que estás resiliente a que esta persona regrese. Entonces, sí, no hay una decisión de entregar el corazón. Eso no lo veo. Sí, veo que hay muchas emociones, muchos sentimientos, muchos deseos que quieren ser cumplidos. Bien. Estas dos cartas son muy positivas, así que las voy a poner acá en la lectura. También podrían verse situaciones de desconfianza que pueden ser generadas por lo que haya hecho esta persona en el pasado. Te recomiendo, Acuario, que el pasado, si querés iniciar algo, lo desprendas de tu vida, lo saques. Porque, bueno, ya se dio en ese momento así, de esa manera. Las cosas pueden darse diferente ahora, pueden ser mejores. Está claro, Acuario. Así que, bueno, se ve una lectura que está bastante positiva, Acuario. Porque veo que esta persona tiene ganas de comunicarse con vos, ¿sí? Que es muy probable que esta semana lo haga. Dejame en los comentarios si eso pasa, Acuario, por favor, que quiero saber, ¿sí? Me encanta que me cuenten. Yo leo todos los comentarios. Si son buena onda, se quedan en el chat. Acuario, paciencia. Seguí enfocándote en vos. Que lo estás haciendo súper espectacular, ¿sí? Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con ese like. Y en un ratito subo otro video de expareja. Un besito.